Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no habrá otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué noche tan oscura Sin su amor no viviré Es la historia de un amor Como no habrá otro igual Como no habrá otro igual Corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme Sufrir más El amor no viviré No habrá otro igual Como no habrá otro igual Como no habrá otro igual Como no habrá otro igual